Sociedad Civil se reúne para formación del Consejo Constructivo Municipal. La maestra Gabriela Carreón del sector educativo habla de la importancia de la educación vial en Santiago Papasquiaro. Tuvimos la oportunidad, varias personas aquí de reunirnos con el ingeniero Albino, en la que nos pidió de favor que fuéramos propositivos, que de alguna manera también haciéramos una crítica constructiva a lo que ha sido su trabajo hasta ahorita. Y una de las observaciones que hicimos nosotros como ciudadanos, más que como docentes, es la falta de educación vial aquí en el municipio de Santiago Papasquiaro. Vemos que muchas de las veces no hay esa cultura de ceder el paso, y sobre todo en horas pico, en lugares donde hay escuelas, donde hay mucho flujo vehicular, ahí vemos que a veces pasan 20 o 10 carros y nadie te cede el paso. Entonces, sí creemos que hay una necesidad de acercar a los niños, a los adultos, a las personas, a la sociedad en general, a una educación vial, que nos ayudaría mucho a evitar conflictos, también accidentes viales. El que las personas tomen la conciencia de que en las esquinas no nos podemos estacionar, porque perdemos esa visión los que somos conductores, incluso el riesgo que corren también los peatones. Yo creo que este es un tema de cultura y de educación de las personas, de respeto, de tolerancia. Entonces, pues es una observación y al parecer creo que ya hay un trabajo que es programado para que se pueda lograr esa educación vial aquí en Santiago Papasquiaro, que es muy necesaria. Estamos muy contentos y agradecidos con la invitación, porque nos dimos cuenta de algunos proyectos que están en puerta, que son de beneficio para el municipio y en algunos de ellos está considerado el sector educativo. Entonces, yo espero que a la brevedad, que se puedan concretar, pues los maestros estén informados en tiempo y forma y esperemos que todo sea el bienestar de Santiago Papasquiaro. ¡Suscríbete!